Estamos en el consultorio local, consultorio que ni se quiera ambulatorio ni centro de salud. En el año 1997 teníamos 3.000 habitantes, año 2022 y estamos en 10.500 habitantes aproximadamente y tenemos prácticamente los mismos servicios. Demandamos el servicio 24 horas, de hecho se mandó una carta a todo lo que es la corporación al director de la zona de atención primaria y recibimos la respuesta de que bajo ningún concepto La Ganzo entraba como servicio de 24 horas porque dependíamos de Paracuello de Aljarama. Entonces como dependemos de Paracuello, lo que hacemos es saturar las urgencias de Paracuello de Aljarama. Nosotros demandamos de lo traspleno como siempre y hicimos recogidas de firmas aquí en la plaza de Cervantes con otros compañeros y nunca llegan a un buen puerto. Por desgracia no sois una excepción, aunque es verdad que el caso de la Ganzo con más de 10.000 habitantes y tener el mismo servicio de cuando tenéis 3.000 es un parámetro. Pero este es el concepto que tiene la Comunidad de Madrid. Pues oye, todo nuestro apoyo a vosotros y en especial a las familias de la Ganzo. Las que sufren que la Comunidad de Madrid no apueste por tener una familia aquí de calidad. Y sobre todo nuestro compromiso para que cuando presidamos la Comunidad de Madrid a partir de mayo en la Ganzo tengáis las urgencias y el servicio que merecen todas las familias. Pues lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. Gracias.